Gina se va a Londres y eso tanto me duele Que he pensado en suicidarme y no lo hago por si vuelve Me despierto por las noches, lloro algunas veces Me invento mil canciones pero no la convence No hay antidotonia y alcohol que curen las heridas de mi pobre corazón Y hace tanto, tanto frío en mi habitación que se podría congelar el sol Y no hay solución Gina se va a Londres 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 Y he descubierto que mi vida sin Gina vale menos Que el vino de cartón que bebo para alejar su recuerdo Y si vuelve, pienso decirle que la quiero Tal vez debería hacerlo ahora, pero me muero de miedo Y hace tanto, tanto frío en mi habitación Que se podría congelar el sol